Mi nombre es Luz María Martínez Santos, soy de México, de Chilpancingo Guerrero. Estoy aquí en las clases de inglés para tener un mejor futuro, poder ayudar a mis hijas, poderme ayudar a mí misma, porque se requiere de mucho esfuerzo y de voluntad. Propia, para seguir adelante, ya que en este país es necesario aprender, aprender y desenvolverse, ir, ir, ir es con, a veces uno tiene una entrevista de doctor y uno a veces uno no puede poderle explicar lo que a uno le pasa o lo que le pasa a los hijos y uno quisiera poder explicar, pero a veces uno no puede, ya que a cabo se requiere mucho de aprender. Y le doy gracias a Dios por este programa que tenemos, que nos apoya para todas las mujeres que necesitamos y debemos aprender para tener un futuro para nuestros hijos, ya que estamos en un país extranjero donde no es de nosotros, pero podemos salir adelante. Gracias. Gracias. Gracias.